Música CIPAME es la construcción y la iniciativa de Sintralecol de generar un espacio de investigación y desarrollo hacia los trabajadores y para todas las necesidades que se presentan en la industria y esa iniciativa, digamos que pasa, traspasa fronteras y llega a Sintracarbón y a la USO de esas tres organizaciones de las cuales formo parte yo de la USO, se genera ese espacio en el que comienza a discutirse la construcción mucho más robusta de un centro de investigación y desarrollo para los trabajadores del sector mineroenergético con una perspectiva y un enfoque de género ya que muchas veces no nos tienen en cuenta en algunos sitios de trabajo porque solamente es exclusivo para hombres y hay muchas mujeres empoderadas y que desean hacer parte de este nuevo cambio que está demostrado en las comunidades y en los territorios que quienes sufren con la minería y con todo este tema son las mujeres en los territorios donde queremos llegar para revisar cómo están haciendo la transición porque no es una transición justa para comunidades cuando tú llegas a una comunidad como hay en La Guajira con esa pobreza extrema y tú estás viendo esos parques eólicos que están montando que generan energía y esas comunidades ni siquiera tienen esa misma energía es cuando tú dices en qué parte están las comunidades qué papel representan qué está pasando en los territorios quién se está de verdad beneficiando y qué tan justa es una transición cuando hay territorios en esa condición entonces por qué está tan ligado a las mujeres porque nosotras como mujeres lideramos esos procesos de comunidades y más porque cuando se cree que hay minería las mujeres no estamos representadas y sí debemos estar porque hacemos parte activa tanto como comunidad como parte obrera Creo que el centro tiene una gran oportunidad para poder mapear esos espacios para poder revisar esos porcentajes de participación de las mujeres dentro de la industria los cargos que ocupan el techo de cristal que se presenta frente a los temas laborales y en los puestos de trabajo que existen en esa industria entonces creo que la oportunidad que tiene el centro para poder aportar conocimiento que permita cerrar esa brecha es bien importante ¿Qué esperamos del centro? Esperamos que tengamos políticas públicas para poder estar en todos los campos aparte de eso llegar a muchas más personas muchas más mujeres que las podamos empoderar en cada uno de los rincones de Colombia aparte de eso que no solamente sea para las mujeres trabajadoras ni sea para nuestras comunidades de nuestras áreas de influencia Hay sectores étnicos importantes como indígenas tanto en el Cesar como en la Guajira por ejemplo y en el Magdalena y sectores de afrodescendientes que deben ser reconocidos y también se les debe vincular en medio de este proceso se les deben reconocer sus derechos y se les debe garantizar también la participación en el trabajo Queremos equidad queremos que en esos departamentos y en este país tan patriarcal donde nosotras no estamos en los lugares de decisión queremos estar y solamente con este tipo de centros con este tipo de investigaciones con este tipo de apoyo que hemos recibido del FNB es que lo vemos posible porque de pronto cuando nosotros decimos vamos no, los espacios están no, los espacios están pero el muro siempre está para nosotras y acá no está aquí estamos queremos participar queremos que nos sigan apoyando queremos seguir trabajando con ustedes y que SIPAME sea ese hijo también para FNB y que no lo deje solo porque esto se va a convertir en un adulto que nos va a ayudar a suplir muchos de los problemas que tenemos sociales de territorio y de comunidad que tenemos en este país Música Gracias por ver el video.